el tío debe enseñar si existe la posibilidad de poder utilizar mágis tv en rock vale primero tienen que saber que rock o sea perdón mágis tv es una aplicación que no se encuentra muy bien catalogada por así decirlo así que es complicado que aparezca en tu smart tv en este caso tengo un smart tv el jean y lo encuentro lento entonces utilizó rock y otra vez si es que se puede por ejemplo si nosotros nos vamos a canales de string hay que una aplicación de string deberíamos buscar aquí en buscar canales y deberíamos buscar pero si nosotros nos vamos aquí no aparece y si buscamos por el nombre de la aplicación vamos a ir no aparece lo siguiente mágis tv sin embargo no es la aplicación pero recomiendo probarla porque es súper similar pero no es lo mismo recomiendo probarla si funciona bien sino lo que tiene lo que en donde funciona esta aplicación para tu smart tv es en fire stick de amazon fire stick o en los tv box que tienen android tv en este caso roku no tiene android tv entonces no se se pueden instalar aplicaciones aplicaciones de como como instalar aplicaciones de un usb o de j wader por así decirlo no 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 existe esto quien en roku entonces yo les recomiendo que se cumple en un fire stick que eso les va a funcionar totalmente y de todos modos le puede dar una alternativa que es a magic tv o bueno es lo lo mismo solamente es instalarla desde tu teléfono android en android en android es muy fácil instalar la aplicación la consigues y todo y luego de eso lo que vas a hacer va a ser compartir pantalla de tu teléfono a tu smart tv a tu smart tv por así decirlo es la única forma que existe para poder ver desde tu smart tv así que es lo que yo te recomiendo y es para que nos veas vídeos truchos vídeos que muestran que si se puede aquí que allá no es real solamente funciona si tú compartes la pantalla de tu teléfono a tu roku y descarga la aplicación en tu teléfono así que así de simple sin más dudas pueden dejarnos un comentario en este vídeo todo el vídeo